¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo ¿Fondo Azul? Sí chicos, hoy de nuevo toca vídeo de Wenger ¿Y qué vídeo? ¿Y qué vídeo? Porque la pieza que os traigo hoy, ¿os va a sorprender? No, no, no os va a sorprender Os va a enamorar y sobre todo os va a hacer que alucinéis Porque dentro de esta Wenger hay una herramienta que posiblemente, al igual que yo Jamás hubieseis pensado que podía ir dentro de una navaja suiza De verdad, quedaros a ver el vídeo porque vais a alucinar la herramienta tan extraña Y tan grande que puede llevar esta Wenger Además de eso, quedaros hasta el final del vídeo porque voy a hablaros de lo que ha pasado con los precios en España Y deciros también que van a subir y mucho Así que si queréis saber lo que tenéis que hacer para no notar tanto esa subida Quedaros al final del vídeo Nada más, hoy aquí en Big Spain vengo a presentaros la Wenger Manager Pero como siempre, antes vamos con la intro Bueno gente, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía Hoy vengo a hablaros de la Wenger Manager Una pieza muy buscada y muy coleccionable Gracias a una herramienta super, 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 super rara Que lleva en su interior Y ahora lo vais a ver He de deciros que esta pieza está nueva La pieza de hoy está nueva Veis que la caja tiene un poquito de desgaste Es un poco normal Porque hablamos de que esta pieza más o menos Sea de finales de los 90 Más o menos Sí, de finales de los 90 Así que es normal que la cajita traiga pues algún desperfecto Pero la pieza está completamente nueva y sin usar Vuelvo a repetiros, es un modelo muy muy raro Muy difícil de conseguir Y lo que más llama la atención sin ninguna duda es esa pieza Que si ya era rara La de, digamos, la de esparcir la acera de los esquís Esta le da mil vueltas Porque seguro que muchos de vosotros vais a alucinar Ya os digo, será de finales de los 90 Principios de los 2000 La pieza, esta, esta Wenger Manager Y como veis viene dentro de esta cajita Que se ven pocas cajitas de estas Porque es verdad que por aquel entonces pues no se coleccionaba tanto Y hay gente que no guardaba las cajas Y es muy difícil conseguirla Pero en este caso esta Wenger Manager Sí que la tengo con esta cajita Que está súper súper guapa Y por este lado la verdadera navaja suiza Garantía certificado adjunto Ojo con el certificado adjunto Que si no, no es original Por este lado tenemos una pegatina Supongo que de la tienda que le puso la referencia Aunque la referencia no sabemos muy bien si es la original Confiamos en que sí Pero no lo tenemos muy claro He de deciros que por las investigaciones que he hecho Posiblemente este modelo Manager Solo haya salido a la venta en Europa Pero no se sabe a ciencia cierta De hecho en esa wiki Siempre reviso esa wiki para hacer Vídeos de Wenger Pero eso no quiere decir que todo lo de esa wiki Este bien En esa wiki No sabe muy bien donde ha salido a la venta O donde se puso a la venta Si en Estados Unidos o en Europa Yo creo que en Europa Y os digo por qué Porque no sale ningún catálogo De todos los que hay de Wenger Y el 95% de los catálogos que hay Son de Estados Unidos Así que entiendo Que este modelo Yo creo Creo eh No es a ciencia cierta Pero creo que solamente salió a la venta en Europa He de deciros más La herramienta tan rarísima que trae Hay dos modelos más que también la llevan Y os lo contaré un poquito más tarde Para no spoilear Dicho esto chicos Vamos a sacarla Y vamos a ver en todo su esplendor Esta Wenger Manager Que entra un poquito justa en la caja Entra un poquito justa Pero no pasa nada Porque enseguida la sacamos Está aquí Vamos a ponerle de vuelta O sea volteada Y vamos a ver que efectivamente Trae el certificado Del que hablaba la caja Aquí está Certificado La verdadera navaja suiza Según Wenger es esta Vamos a poner esto por aquí Y vamos a comenzar Viéndola Y voy a enseñarosla Un poquito Como veis Está perfecta Tiene algún detalle ínfimo Del tiempo que tiene Pero está perfecta Voy a enseñarosla Voy a darle una vueltita Para que ya vayáis viendo Alguna cosa Ahí ya veis algo raro Quedaros porque vais a alucinar Ahí veis algo raro Fijaros la caja delantera Fijaros la caja delantera Como está de conservada En este caso Esta caja No trae ningún dibujo En su parte superior Pero siempre Intento Hacer un vídeo con dibujo Otro sin dibujo Todos los vídeos que subo Ya bien sean de Victorinos O de Wenger Están estudiados Para que no siempre Sea lo mismo Así que en este caso La caja no trae nada Pero lo que trae dentro Es increíble Aquí la tenéis Por la parte de atrás Y aquí por la parte trasera Digamos también Vamos a comenzar viéndola ¿Vale? Wenger Manager Comenzamos a verla Por su hoja grande Ahí la tenéis La hoja típica Normal De Wenger Con el grabado Wenger Delemon Switzerland Ahí está Que lo estaba leyendo yo Y no lo estabais viendo Ahí está Y por la parte de atrás Esas tres marcas Típicas de la época Ahí la tenéis ¿Vale? Con la luz Ahí está ¿Vale? Hoja grande Ya os digo En perfecto estado Siguiente herramienta Que vamos a ver Aquí la tenemos Pues es la lima de uñas Con limpia uñas Bien Cerramos Aquí tendríamos Que las tenemos por aquí Tendríamos Las tijeras típicas De Wenger ¿Vale? Fijaros en este caso Como es la tijera ¿Vale? Que sé que luego Muchos es Intentáis adivinar el año Y estas cosillas De las bajas Ahí ya tenéis Como es esta tijera De Wenger Vamos a cerrar Y ahora tocaría ver La herramienta súper especial Pero vamos A ver otra Y es esta Una Lupa Con destornillador De precisión Esto Wenger Este rabito Que sale aquí Wenger Lo llamaba Destornillador De precisión Y es verdad Que dentro de la lupa Aparte de ser lupa Podríamos utilizarlo Como destornillador Es una lupa Digamos Un tanto De relojero Es una lupa Pequeña Y que es verdad Que no sirve Para mucho A ver sirve Pero claro Es muy Muy pequeña Lo que quiero hacer Además Es compararosla Con las De Victorinox Y para ello Vale Digamos que Wenger Creo que no hubo Una evolución De lupas Por lo tanto Vamos a compararla Con la lupa Antigua De Victorinox Y como estáis viendo Era Un poco Más pequeña Vale Fijaros Y además Eso sí Era de cristal Pero ¿Se podía utilizar Para leer alguna cosa? Pues obviamente Sí Se podía utilizar Pero Digamos que Había poco cristal Y eso hacía Pues que no se viese Mucho tampoco Funcionar Funciona bien Pero había Poco 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 cristal Ahí está Comparada con la Antigua de Victorinox Es verdad Que es un poquito Más pequeña Eso se nota Pero recordaréis Que Victorinox Cambió la lupa Por una más grande Y entonces claro Si comparamos Esta lupa de Wenger Con la de Victorinox Pues apaga y vámonos Porque es Casi el doble No el doble Pero casi el doble ¿Vale? Simplemente quería Que la vieseis Que está muy bien Que Wenger Tuviese una lupa En sus navajas Como las tenía Victorinox Pero si tuviese Que quedarme con una lupa Me gusta más La de Victorinox Es verdad Que implementan El tema del destornillador Plano pequeño O de precisión Pero La lupa se queda Un poquito Un poquito corta Bastante pequeña Diría yo Aunque para un apuro Yo creo que Funcionaría En este lado Tendríamos El abre botellas Con destornillador Plano grande Y Desensador de cables Con bloqueo ¿Vale? Y aquí en este lado Tendríamos El abre latas De Wenger Dicho esto chicos Ahora sí Toca ver La herramienta Estrella De esta Victorinox De esta Wenger Manager Y no es otra Que esta Que veis aquí Fijaros que os la acerco ¿Veis? Esto ¿A qué os parece esto? Venga ¿A qué? Os dejo 5 segundos ¿A qué os recuerda esto? Pues Obviamente Os recuerda A lo que parece Ser una antena No es una antena Chicos Pero sí que es Un puntero Telescópico Manual Que se utilizaba O lo habían fabricado Para utilizar En los aulas O en salas De reuniones Y marcar El encerado La pantalla O las diapositivas Decidme a mí ¿Cuándo soñasteis Que un puntero manual Estuviese dentro De una Navaja suiza? O sea Wenger Me vuelve loco Absolutamente Por estos Detalles Y diréis Marcos ¿Pero eso para qué sirve? Bueno Ya os lo dije Pero es que Es que Este puntero Se extiende Hasta Los 30 centímetros Que casi no me coge Sí Que lo tenía medido 30 centímetros De longitud Tiene este puntero Para cogerlo De esta manera E ir marcando Pues en la pizarra O donde sea Os digo En la diapositiva En la pantalla En lo que sea Aquí tanto Aquí tanto Aquí tanto Aquí tanto Aquí tanto Aquí tanto No me digáis Que no es una Perdón por la expresión Puta locura Estas herramientas Que Wenger Implementaba En sus Navajas Suiza Me parece Brutal Brutal Y esta navaja Me parece Realmente increíble Por esta configuración Por esta configuración Y por esta herramienta Es verdad Que para la gente Que no colecciona Puede ser una fricada Pero es increíble Me hubiese sido Me hubiese gustado Ser profesor En los años 80-90 Haber tenido Esta navaja Y haber ido Desobrado Marcando Repito Los puntos Que quería enseñarles A mis alumnos Con esta Con este puntero Telescópico Es realmente Increíble Existen Dos Dos modelos Más Que llevan Este Puntero Telescópico Es el Mordedelo Director Que es exactamente Igual que este Pero en lugar De sacacorchos Lleva Philips Y luego También estaría El llamado Wenger Pointer Que llevaría Hoja grande Lima de uñas Con limpia uñas Sacacorchos Y el puntero Dos capas Y cinco Herramientas ¿Vale? Aunque También os digo una cosa Yo esta información La he sacado Os he adjuntado Las fotos La he sacado De esa wiki Pero los nombres No sé de dónde salen Porque repito Al modelo con menos herramientas Ellos la llamaban Pointer Y en los 90 Había un modelo Llamado Pointer Que nada Tenía que ver Con esta Pointer Ya que llevaba En su Cacha superior Un perro Precisamente Un pointer Era una navaja Para caza Así que Yo sé que esta Se llama manager Pero Dudo que la del puntero Se llamase solo pointer ¿Vale? Repito Director Y pointer Dicho esto Esos tres modelos Que yo sepa Y que todo el mundo sepamos Solo se fabricaron En color rojo Vuelvo a repetiros Ninguno de estos modelos Sale en ningún Catálogo De la marca Wenger Pero Si es verdad Que en el catálogo De 1991 Vemos esta herramienta En el despiece De herramientas Que Wenger Suele poner En sus catálogos Sin embargo Ya en el 2008 Que vuelva a salir El despiece Ya no sale Este puntero Pero si sale Por primera vez El puntero Láser Así que Entiendo que Wenger Sustituyó Este puntero Telescópico Manual Por un puntero Láser Que obviamente Pues iba mejor Porque en una clase Oscura Que estuviese a oscuras Se podía enfocar con él Y verlo mucho mejor Lo podías Apuntar A donde querías A más distancia Que estos 30 centímetros Obviamente el puntero Láser Iba mucho mejor Pero A mi particularmente Me gusta muchísimo más Este puntero Telescópico Manual Nos vamos a la parte de atrás Donde tendríamos El punzón De Wenger Y aquí Tendríamos El sacacorchos De Wenger Últimas funciones Fijaros que no tiene anilla Ni siquiera cadenita Tampoco Era normal No todos los modelos Llevaban ni anilla Ni cadenita Las últimas funciones Que tendríamos por aquí Sería Que no me sale Uy ¿Qué pasa aquí? Vale, sí Sería el palillo Y por último En este lado Tendríamos Las pinzas Típicas De Wenger Decidme a mis chicos Si Es una pasada Este modelo Manager O no Porque es Realmente brutal Como coleccionista Es Una De las mejores piezas Que yo creo que Wenger Ha fabricado Al menos Por rareza Porque ya os digo Meter una herramienta Que se extiende Hasta los 30 centímetros Dentro de una navaja suiza De 85 Pues no me digáis a mí Que no es brutal Y antes de irme chicos Lo prometido Quiero hablaros de manera Muy rápida Del tema de los precios Que está pasando en España Con los precios Y que va a pasar Os lo comentaba en el vídeo De hace 15 días ¿Qué ha pasado con los precios? Bueno, pues pasa Que en España Llevaba mucho tiempo Como dos o tres años Sin subir el PVP El precio de venta Público De las navajas Y ahora El distribuidor oficial En España Lo ha subido de golpe ¿Por qué lo ha subido de golpe? Porque las cuchillerías No ganaban Absolutamente Nada De hecho Estaban comprando Cada vez más caro Y vendiendo Al mismo precio Que hace Dos o tres años Y eso No puede ser No olvidemos Que las cuchillerías Están para ganar dinero No están para cambiar Piezas por dinero No, no Están para ganar dinero ¿Y qué va a pasar ahora? Pues que en cuestión De una semana Diez días Los precios De las Victorinox Van a subir Y mucho Cuando os digo mucho Es mucho Así que desde aquí Os recomiendo Que si tenéis Alguna Victorinox En mente Compradla Cuanto antes Porque los precios Se van a disparar Y mucho ¿De quién es culpa? No sé de quién es culpa Obviamente La vida sube Todo ha subido Y aquí en España No se han subido Los precios De hecho Muchos me preguntabais Oye ¿Por qué Gómez Quitó el descuento Del 10%? ¿Cómo no lo va a quitar? Si había piezas En las que perdía dinero Daros cuenta Daros cuenta Que Gómez tenía Un 10% hecho en la pieza Luego había gente Que canjeaba El otro cupón De ser cliente Y luego aparte Si el pedido Pasaba de los 40 euros Te quitaba 6 euros De gastos de envío Así que Os aseguro Os doy mi palabra Confiar en mí Que había piezas Con las que Piezas de 100 euros Que igual se ganaban 5 euros Y había otras piezas Que ni se ganaba nada Y las cuchillerías No están para eso Ojo No hablo en nombre De Gómez Sino que hablo En nombre De todos los cuchilleros Estaban hartos De comprar Super super caro Y vender Muy Muy barato Así que Repito En una semana 8 días No sé el tiempo exacto Pero van a subir Mucho mucho Los precios Así que os recomiendo Que si tenéis algo en mente Algún modelo de Victorinoz Comprarlo ya Porque el precio Va a subir Y mucho Nada más chicos Dejadme en los comentarios Que opináis de esta pieza Dejadme en los comentarios Que opináis del precio Y nos vemos En el próximo vídeo Donde si no Aquí En Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinox Y de Wenger Y de Wenger Coño Y de Wenger Chao